En el sector La Trampa de la vereda Aguas Claras del municipio de Ucaña, personal de la policía capturó a una persona mayor de edad de 41 años, solicitado por el juzgado promiscuo con funciones de control de garantías de González Cesar por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esa persona se llevaba a una investigación donde esa víctima era un familiar y lo cual se venía trabajando desde hace tiempo para poder esclarecer el hecho y de esta manera dejarlo a disposición de la autoridad competente. En otro operativo desarrollado en el barrio El Líbano, la unidad judicial logra la captura por orden judicial de una persona natural de Ucaña, solicitada por el juzgado promiscuo municipal de González, con funciones de control de garantías por el delito de pornografía en menores de edad. Esa persona manejaba lo que son las redes y de esta manera podía tener acceso hacia los menores. En ambos casos, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional Ucaña, siendo presentados ante un juez de control de garantías para que defina su futuro judicial.